Queridos amigos, Shabbat Shalom desde Yerushalayim. Parshat Kedoshim comienza con las vibrantes palabras de Dios a Moisés cuando le dijo Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos habréis de ser, porque santo soy yo el Señor, vuestro Dios. No se trata aquí de un llamado a los aristócratas del espíritu o a personas especiales con cualidades únicas. Dabber el kol a Dabne Israel habla a toda la congregación de los hijos de Israel, a todo el pueblo sin distinción, a hombres, a mujeres, a niños, a todos, porque todos pueden llegar al nivel de la santidad. Querer es poder y la Kedushah, la santidad, es un nivel accesible a todo ser humano, a todos y a cada uno de nosotros. Enseña esto que fue cuando todo el pueblo de Israel se reunía en Jerusalén al final del séptimo año sabático. Entonces el año sabático, entonces frente a todo el pueblo, el rey de Israel leía los capítulos de la Torah y entre ellos está para allá. Y demandaba de la gente que el mandato celestial, santos habréis de ser, no solamente sacerdotes, no solamente los levitas, no solamente los sabios y los maestros de la Torah, sino cada ser humano tiene acceso a esta dimensión de santidad. ¿Cómo puede el ser humano llegar a esta dimensión de santidad? Seguramente no escondiéndose en las cuevas o subiendo a las alturas de las montañas, tampoco escapando a los desiertos o encerrándose tras los muros de algún monasterio, tampoco flagelando el cuerpo o privándose de las bendiciones que Dios dio aquí en la tierra. Para ser santos, para llegar a ser Kedoshim, se requiere voluntad, sinceridad, autenticidad y un corazón íntegro. Quien tiene un lef shalem, un corazón íntegro, puede llegar a este nivel de Kedoshim Tiyu. Como dice la Torah, Honrarás, honrar a los padres, ¿Hay acaso algo más simple, algo más natural que demostrar una actitud de referencia y de respeto a los padres? Pues es algo inherente al carácter humano. Las pequeñas cosas de la vida, realizadas con integridad, con amor, con el corazón, son las que llevan a la santidad. Los actos cotidianos, simples, rutinarios, demuestran la verdadera calidad de cada individuo. No las grandes palabras, sino los pequeños detalles. Allí está la prueba. Ellos son los que nos llevan a una vida de santidad. Algunos piensan que para lograr la dimensión de la santidad, uno debe desconectarse de la vida, del mundanal ruido, de los seres humanos. Pero dice la Torah, Kedoshim Tiyu, Ishaviveimov Tiraubet, Shaftotay Tishmoru, Santos habréis de ser. El hombre a su padre y a su madre habrá de reverenciar. Y los sábados, los Shabbatot, habrá de observar, de guardar. Porque honrar a los padres, guardar el Shabbat y deleitarse con el descanso físico y espiritual, junto a la familia, al entorno social en el cual uno está insertado. Eso es la Kedusha, esa es la verdadera santidad. El contacto del hombre con el hombre, del hombre con los seres humanos. Y continúa la Torah y dice, Altifnúel Elilim, nos dirijáis a ídolos, a ídolos de piedra y de mármol y de bronce y de oro y de plata. También el materialismo es un ídolo. Los ídolos provocan escapismos. Uno se escapa del propio ser en busca de ídolos. Se escapa del deber ser, buscando elementos que de hecho bloquean a nuestro ser. También las drogas y el alcohol son como ídolos. También ellos nos bloquean. Y continúa la Torah y dice, Beloei Masei Jalotasú Lajem. Y un Dios que sea una máscara, no habréis de hacer para ustedes. No hay que hacer de Dios una máscara. Hay quienes ponen a Dios por delante, pero en su interior son idólatras. Dios demanda del ser humano sinceridad, devoción y autenticidad. Y por eso sobre el versículo de la Torah, de Anshei Kodesh Tiuli, y hombre santo sabréis de ser para mí, dice el Rabí de Kotz, que vuestra santidad sea de Anshei, sea humana. Así se logra llegar a este nivel. Queridos amigos, cuando estamos brindando este mensaje, es hoy el día del Yom Ashoa. Hoy recordamos también a seis millones de judíos que fueron masacrados por la bestia nazi. Seis millones de seres humanos, cuya que fueron aniquilados por una sola razón, por el hecho de ser judíos. Y hoy nos dedicamos al pensamiento, a tratar de unir nuestros corazones con la memoria eterna de aquellos que Doshim, de aquellos hombres, mujeres y niños, un millón y medio de niños que fueron trágicamente asesinados por el nazismo. Quiero compartir con ustedes un relato que contó alguna vez Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz. Él contó que cuando él fue liberado en Buchenwald, allá en abril de 1945, después de que en Buchenwald fueron asesinados decenas y decenas de miles de judíos en los crematorios, en las cámaras de gas. Él relata que cuando las fuerzas americanas liberaron Buchenwald, entonces de pronto hubo un grupo de soldados soviéticos que aprovechando el momento subieron a un jeep que tenía también armas y fueron en un acto de odio a aquello que les fue provocado. Fueron a un lugar llamado Weimar cercano a Buchenwald y comenzaron a disparar con las armas hacia la izquierda y hacia la derecha sin distinción y cayeron algunas personas en Weimar. Y entonces cuenta Elie Wiesel y dice ¿saben ustedes lo que hicieron los judíos? pues en aquel momento organizaron Minyanim organizaron unas oraciones decir la oración de Minjá en ese momento y pregunta Elie Wiesel ¿creen ustedes que nuestros hermanos entonces organizaron las tefilot las oraciones como agradecimiento a Dios por la liberación de la tragedia de Buchenwald? Hijo de ninguna manera no fue un acto de agradecimiento ni de alabanza fue un manifiesto como diciéndole a Dios oh Dios quizás tú has intentado probarnos a ver cuál es nuestro nivel cuál es nuestra dimensión que sucede con el hombre cuando es fragilado y mutilado y asesinado y entonces dice Wiesel no perdimos la imagen humana a pesar de lo que nos hicieron continuamos nosotros siendo seres humanos considerando que hemos sido creado a imagen y a semejanza de Dios ese es el mensaje judío el humanismo el humanismo que quiere buscar aquí en la tierra traer un poco de cielo al mundo de los hombres también esta es una enseñanza en este día quizás la inspiración estuvo en Parshat Kedoshim Shabbat Shalom los niños a todos porque todos pueden llegar al nivel de la santidad querer es poder y la Kedushah la santidad es un nivel accesible a todo ser humano a todos y a cada uno de nosotros y por eso a los aristócratas del espíritu o a personas especiales con cualidades únicas Dabber el kol a Dabne Israel habla a toda la congregación de los hijos de Israel a todo el pueblo sin distinción a hombres a mujeres queridos amigos Shabbat Shalom desde Yerushalayim Parshat Kedoshim comienza con las vibrantes palabras de Dios a Moisés cuando le dijo Dabber el kol a Dabne Israel ve amar talem eso está escrito en el Talmud Melamet Sheparashah Nehemra Beakel enseña esto que fue cuando todo el pueblo de Israel se reunía en Jerusalén al final del séptimo año sabático entonces el año sabático entonces Kedoshim Tiyu Kikadosh Ani Hashem Elokei Shem habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles santos sabréis de ser porque santo soy yo el Señor vuestro Dios no se trata aquí de un llamado no se trata